Pues sí, no tuve una competencia espectacular, pero sin embargo pude reponerme de mis fallos, que eso es una de las cosas que estoy trabajando constante con mi entrenadora, que realmente me ha ayudado muchísimo. Yo creo que otra competencia como esta hubiera quedado última fácil, porque después de un fallo, y un fallo tan garrafal, no me hubiera podido reponer, y sin embargo seguí porque yo sabía, además, era un orgullo para mí tener al presidente aquí acompañándonos, y que él dijo que sabía que yo iba a coger la medalla de oro hoy, obviamente también yo estaba presionada, pero sabía que lo podía lograr y lo logré. Eso te iba a preguntar, un poco de ansiedad quizás por ese título, de que tú eras la campeona. Pues sí, lo de ser campeona también no es lo que me presionaba, sino que ya llevaba tres medallas a mi cuenta y ni siquiera había llegado la de oro. La tuve muy cerca en el trampolín de tres metros sincronizado y no la pudimos lograr. Ayer sí estuvo un poco más lejos, pero igual sabíamos que si podíamos otro poquito más, otro poquito más, podía ganar la medalla de oro hoy. El segundo salto, decías que el tercero no fue bueno, pero el segundo fue espectacular. Pues sí, realmente es un salto que tengo muy bien cuando me sale bien. No lo tengo tan estable, pero desde que llegué a esta piscina, los saltos que son de espalda es lo mejor que he hecho y realmente así fue. Los dos saltos de espalda fueron los que me salvaron la competencia. ¿La instalación qué te ha parecido, el tanque? Pues a mí me encanta. Yo sigo diciendo que las piscinas al aire libre son mi mayor deseo. Y bueno, la tuti liderando el clavado cubano que supera la actuación de hace cinco años en Barranquilla, donde solo consiguieron dos medallas y una fue de oro ahora con un total de cuatro perceres. Pues sí, a eso vamos. El clavado tiene que seguir creciendo, ¿no? El clavado tiene que seguir creciendo y si es por mi cuenta, y creo por la de todos mis compañeros, vamos a salir adelante y hasta la Olimpiada no vamos a parar. Las medallas siempre son del sueño. ¿Te imaginabas tantas medallas tuyas? Pues sí me imaginaba tantas. Lo que no me imaginaba era el color. Creo que mejoramos en casi todos los pronósticos. Incluso esta de oro, estaba pronosticada un bronce, que yo veía un bronce asequible. Ya el oro lo veía muy difícil, pero se me dio la competencia y lo pude alcanzar. ¿Y de estar en La Habana? Más nerviosa que tú, ¿qué le dices? Pues nada, que me siga apoyando.